En Tampa hay un Bravo que tiene de todo, productos muy frescos y un servicio mejor. Cafetería con exquisita comida latina, departamento de Delhi, envíos de dinero a todo el mundo y lotería. Amplio estacionamiento y comodidad para hacer sus compras. Y esta semana, arroz rico de grano largo, 6.99. Salsa de tomate Bravo, 5 por 99 centavos, chuletas de cerdo. Corte de centro, 1.49 la libra. Limas, 10 por un dólar. El más grande, el más completo. Bravo, a tu lado. Y este sí es mi Bravo. Bravo, a tu lado.